¿Qué es lo que hace el cuerpo sanólico? Y creo que dobleada, como ahorita leía la compañera, no pertenecemos a ninguna secta religiosa, partido político, organización, nadie nos gobierna, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni nada. No estamos afiliados a ninguna secta religiosa, partido político. Aquí, si alguien es cristiano, es bien recibido, si es santero, si creen en la santa muerte, también, creen en la santa vida, también. Y de alguna forma, es más, aquí si el diablo viniera, los ateos le dan el mensaje. Entonces, para nosotros es importante, él es el más importante de toda esta junta. Y queremos dar que unas palabras que me dijeron cuando yo llegué, ya no llores por lo que perdiste, levantas y luchas por lo que te queda. Se lo vuelvo a repetir, porque aquí es de repetición, ya no llores por lo que perdiste, levantas y luchas por lo que te queda. Y esto me lo dijeron a mí hace algún tiempo, me quedé en el diámetro, mi papilla no esté chinando la madre, ¿no? O sea, yo no, así es. Pero el tema que hoy es una visión para ti. ¿Qué es esa visión? ¿Qué es lo que ofrece alcohólicos anónimos? Dicen que el alcohol para algunos es símbolo de camaradería, del hastío. Alguien se toma dos, tres copas y se cana y ya no hay bronca. Pero, ¿qué pasa con el alcohólico que ya ha traspasado? Cuando yo llegué, mi padrino, meo Pastrana, hablaba de la tabla de la cromanía. Y decía, ya cuando has pasado la barrera invisible, yo decía, chica, aquí está barrera invisible, ¿no? Pero es que realmente ya bebedor, alcohólico hoy, el que es alcohólico ya no va a volver a beber socialmente nunca. Aquí, aquí muchos, decía mi padrino, yo soy endoblado por mis crudas, no por mis pelos. Porque cómo me gustaba andar, pero, mi cariño. Porque el pelo era el valiente, fuerte, audaz, enamorado. Guapo. Y a mí que uno cuando anda sin alcohol, pinche timorato, acompletado, y ya con alcohol ya se aluma cantando hasta uno solo. Y ya con alcohol, ¿no? Sí, ya te enamoras tú hasta de ti mismo. Pero yo llegué y entonces, de alguna forma, este artículo dice, ¿Cuántas veces mucha gente como nosotros llegamos a beber tanto que, de alguna forma, buscábamos lugares sórdidos? O sea, aquí hay gente que no tuvo que llegar hasta donde, digamos, llegamos muchos, ¿no? Yo soy alguien que vengo de estar tirado, cagado, humeando, viviendo en basureros, en carros abandonados, con unos zapatos de uno, o sea, de lo más gancho que pueda uno imaginar. Y eso era a los 20 años, yo ya estaba con el Zavala, el Terri, el médico, con el perro, con puro pinche zoológico yo andaba chupando. Entonces, y ahora, por partir de este escenario, en este caso de la cultura, ¿qué objeto es que aún cuando están chupando con el escuadrón de la muerte, los mismos cabrones con los que están chupando le digan, ya no chupando, ya no chupando, ya no chupando. Como el pueblo, el pueblo, ya que con los pedos se baja uno, cabrón. Y yo con 20 años de edad, me decía un señor, yo quisiera tu edad, decía, juego para que sea chungón como yo, no para que viviera la vida y no la viviera lo pendejo como tú. Decía, pinche, vi poco de su pinche madre lo que se pierde. Claro, es que andando un pedo, es de bonito, me caro. Por eso dice este capítulo, hay gente que de alguna manera está en Nobrea y en lugar de practicar el programa, quisiera chingarse media docena de copas. Hay gente que ahorita en Nobrea está sufriendo más que cuando andaba pedo, cabrón. Y no por 10. Y no por 10. Hay gente que está más piche, dice ahí, dice, tengo, dice el capítulo 11, tengo que vivir con una cara de estúpido, malhumorado. No, 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 en Nobrea te da otra alternativa de cambio, cabrón. Esto es algo que de alguna manera va a tener resultados a largo plazo. Dice que cuántas veces no nos levantamos ante los cuatro quinetes de la coca anipsis en las pinches crudotas esas que no sé si muchos pasaron. Que de repente duermes la mona y estás así y sientes que te vas a un pinche vacío profundo, profundo, profundo. Y yo dije, ay, pues te vas, ay, por eso, para que vean que sí me voy a poner. Porque grababa de su vez que, ay, es que yo jodí un chingo y nada más me chingó una tacha. Ponle tacha a tu historiático de la chingada. Entonces, yo jodí, pero hasta decir basta, ¿no? Ya donde me creen que yo me pedaba aquí en Bravo y me la curaba en la prensa y en frente de los números. O sea, ante el terror, el partido, la frustración, el atrodimiento. Dice que esperábamos que llegara el fin. Muchos de nosotros nos empedábamos pidiéndole a Dios que al otro día amaneciéramos muertos, cabrón. Yo decía, chinga su madre, ya mañana que amanezca, ya que amanezca muerto. Y como que decía Dios, mira qué pelada, mira qué pelada. No, pues, le tiene usted que parar, ir a un grupo, bondear y meterse a lo que de alguna manera el programa lo va a mandar. A una vida útil y feliz, aquí. Y yo les decía, ya es mi grupo, bondear. Cuando andas allá afuera, el alcohol, uno se chupa el alcohol. Ya salgo aquí adentro, si no trabajo en el programa, la pinche enfermedad se lo chupa a uno, aquí. Sí, a uno no me salen de aquí. Sí. Sí, ahí es mi chica, el marchito, sí. Como para decir despierta de la chica, ya estuvo bien. Entonces, de alguna forma, yo ahora a través del tiempo empiezo a ver que noblea sí opera, opera porque opera. Ahora, gracias a Dios, en octubre de este año cumplo 39 años de estar aquí en Noblea. 39 años. Y llegué a este grupo y me metieron ahí y fueron hasta mi casa los alcohólicos y me llevaron al grupo y me dijeron, mire aquí, y yo llegué cuando un doctor se estaba pesetando, el doctor Gustavo, y subí al doctor y le decía, mire amigo, si yo que soy doctor, ya me llevó la chingada, por usted qué se espera. De ahí me cerró todo el bich camino, todo el bich camino. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna forma hay gente que en lugar de una visión para aquí, puras pinches visiones anda viendo. Pero cuando uno se aplica al programa, otra cosa va a pasar. Yo créanme que a lo mejor, ahorita con lo que te estoy diciendo, que tomé, me empedé, me quedé tirado con un zapato de uno, luego amanecí encuerado en un pinche carro, luego amanecí en un carro de mudanzas como con 40, 50 güeyes, que ya no sabes si cobrar o pagar, o sea, así, desmadrado. Entonces, yo he tenido que pasar problemas fuertes aquí en Dobleano, pero de alguna manera me dicen, ay güey, qué fortaleza tienes, güey, no te fuiste al pedo. No, güey, qué fondo dejo, cabrón. El que es alcohólico ya no se puede volver a empedar. Bueno, hay otros que se empedan. En ese grupo había un compañero, Carlos Demetrio, que ya tenía muchos años, y subía y decía, alcohólicos anónimos es la ventana que día a día nos miraremos asombrados para que Dios vea las grandezas que ha hecho con nosotros. Y yo caí en una depresión hace como 30 años, y estaba en el grupo azteca, y que entra Carlos Demetrio, pero así, todo bien pedo, cabrón. Lo llevaban de aquilita, cabrón. Y yo decía, presagio, güey. Creo que yo valí madre también. Y el alcohólico anda buscando un pequeño pretexto para que se ponga pedo, cabrón. ¿También me estás pierdo? ¡Uno, uno! Y el vieja, nomás que, eh, ya me di cuenta que mi pinche vieja está loca, eh. ¡No, güey! Si estuviera en Puebla no se juzga contigo, güey. Así de fácil. En el grupo hay gente que dice, es que mi familia está mal, güey. Entonces, trae a él, a ella, güey, tú quedas viviendo las novelas, güey. O sea, es que el alcohólico a todo le busca justificación. No se da cuenta que el problema es mío. Que dice, de alguna manera, desde el libro grande, usted es un maníaco depresivo, con tendencias suicidas, paranoico. Y aquí un chico habla clara, que le diga que es maníaco depresivo. Me dice, ¿qué quiere decir maníaco depresivo? Le digo, pues así como que luego tienes la cara de pendiente. Eso no hay gente que sabe, Románita. Y ya, en la tarde se te va a estabilizando. Yo ahora veo, yo ahora veo, de veras, que nunca creía que esa era una enfermedad. Y yo lo hablo con mis años, ¿no? De veras que en este capítulo quinto, dice unas grandes verdades. Estamos en una gran ciudad, donde mucha gente está bebiendo. Y que esos van a ser nuestros mejores amigos, si vamos por ellos. Pero, porque los que tenemos luego son medio fetes, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo ahora veo la importancia que tiene este capítulo en una visión para ti. ¿Qué es lo que aquí nos narra? Cuando un eminente hombre, alguien va a conseguir trabajo y de repente él se ve en un hotel, en el Hotel Nuevo Agua, y que hace una llamada de casualidad, el último sacerdote, lo pone con la doctora, con el Eta Silverlip, le presentan a BW, que fueron los dos cofundadores, se avientan, iban a aventarse una práctica de 15 minutos, se avientan 6 horas. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Ese es lo que dice una de las promesas, mientras más cuesta abajo hayamos descendido, más podemos ayudar a nuestros compañeros. ¿Y qué es lo que pasa cuando dice la vida de nuestros dos amigos no iba a ser fácil, en el camino se encontraron muchas dificultades, así como nosotros? ¿Qué falta la lana? ¿Qué te metes en pedos? ¿Qué ya debes? ¿Qué te cobran? ¿Qué te andas escondiendo? Oh, que si debes, haz un pinche croquis y fíjate, no, por aquí puedo pasar, por acá no. ¿Eh? ¡Eh! No sé si alguien entiende este pedo, Porque les he dicho, cuando quieres pesado te haces gracioso y cuando te cobran te haces pendejo, ¿no? Entonces, graves dificultades y yo, de alguna manera, dice, pero fueron a ver a ti, de a tercer alcohólico. O sea, ese es, yo creo que para mí el objetivo de Dobreá es llevar el mensaje al que está sufriendo. Nosotros ya estamos aquí, ya no bebemos, que llegamos pedos secos, que algunos hablamos con unos pilles pedotes, locos, locos todos. Algunos ahorita la economía nos está dando la madre a todos. Las señoras, los que tienen dos, tres hijos y no se duermen con doscientos pesos, me cae de madre que no duerme. Y, así de fácil. Y luego, le dicen al alcohólico, ¿tras, traquís el gasto? No, traigo depresión. No, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¿De qué se trata? Entonces, aquí empieza uno a entender que llegas aquí para tener cambios en tu vida, que el alcohol fue un síntoma que traemos problemas más fuertes y que cuando fueron a ver a ese prospecto ya tenía ocho, ocho internamientos y que de alguna manera le decían es un prospecto que no está tan fácil como yo. Y llegaron y le dijeron mire, queremos hablar con ese cabrón que sí lo entendemos. Y de alguna manera lo metieron en una sala y él dijo es que yo no puedo, yo he salido de aquí en madre a las enfermeras y yo no puedo estar bien. Pero aquí ellos tuvieron algo de lo que es el alcohólico. Lo más preciado del alcohólico es cristianos. Pero si no lo damos, si no trabajamos, si no vamos con la gente a darle el mensaje, es a dar que se le pude a uno, cabrón. Entonces, por eso a muchos de los antoicos, mira, yo les he dicho, ¿quieres no tener adecuados? Mándalos a leer. A trabajar y a servir y se salen corriendo. Y salen las de ti. Dice, dice que hay que trabajar. Ay, no mames, no puedo estar para cuidar esta mano. Se salen corriendo. ¿Ves? Entonces, ese compañero Bilde dice que cuando aquellos estaban hablando decía, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. O sea, la experiencia del alcohólico es esa. Que podemos ir al lugar más sordido, dice el capítulo 7. Dice el capítulo 7, a las horas de nuestra, en la madrugada, puede sonar tu teléfono, bueno, eso si no, se lo han cortado, güey, ¿no? Es más, puedes llevarlo a tu casa, bueno, eso, si puedes, pues, porque con pedos te reciben así, ¿no? Pero de alguna manera trabajar con otros es lo más, lo más bonito que hay aquí en Dobleada. Nosotros subimos nuestro evento también como el del Grupo Lagunillas y tenemos dos años y ver a los que llegaron aquí hace dos años brinque, brinque, grite, grite, y cantando la montaña y gritando vive, aunque estaban muertos, pero, o sea, uno dice a chica, madre, sí se puede, este güey llegó loco y ahora ya está andando cantando el güey, este güey que llegó todo pinche greñón, ahora ya anda casi en la regular y hasta la escuela va, este güey que no habla ya hasta la arma de apedo, así son los grupos entonces qué es lo que hay que hacer uno como veterano órale, aviéndese, échele, pa' delante güey, ahí está el güey que es, pa' delante sí, así lo está terminando güey, digo miren, es que deben de crecer porque si no crecen güey me animan sí, imagínense, por eso les digo, el güey que dicen vamos al servicio no güey, vaya de técnica porque es pendejo pero bonito culero, así debe de ser, ¿por qué debe de ser uno así? porque de alguna manera yo a través de todos los capítulos de los pasos de las tradiciones del lenguaje del corazón de transmitir y de todo eso digo, sí, alcohólicos anónimos sí opera hasta el más dice punto de vista hasta el más nógico penetra esa pinche terapia aunque te hagas güey ya nada más viene a escuchar si fuiste más loco a poco a poco hay gente que dice yo les digo de repente te levantas todo pendejo mal humorado con miedo no quieres levantarte de la cama ya ven que es muy común aquí hay gente que luego a las 10, 11 dice ¿cuántos aquí? o sea ya está el desayuno no pendejo ya está la cena güey o sea porque porque dice doctor aquí no vive entonces yo de alguna manera a la persona que hoy nos visita a la mejor está pensando voy a traer a mi primo ese güey sí tiene pedo yo nada más me pedo y me quedo tirado pero no es para tanto y vean que venís venís a esa reunión a ver qué chingosa día ya te sacamos una sonrisa y no tomás el bacardín dice en este capítulo el alcohólico no va a poder concebir la vida con alcohol o sin alcohol y va a ser como aquel niño que sirve en la oscuridad pero aquí ya vemos güeyes tan impersensibles que no nada más chiframos en la oscuridad sino hasta medio día ya me voy a enseñar ¿para qué su hora es piche valiente? no señor no hombre a cualquier hora el piche menos no tiene horario y siempre y siempre ay sí señor me está pasando solo por hoy ya no tengo amantes no le dijeron que sea una enfermedad que le afecte el físico la mente y el espíritu no le dijeron que de aquí en Nobrea va a encontrar muchas cosas pero que también va a tener usted que vea realmente la realidad dice el capítulo 5 aquí usted va a encontrar algunas verdades amargas acerca de usted y no le va a buscar que si soy iracundo algo algo desmiento su madre pero no está tan pinche gente sensible ¿quién es lo curioso? leves leves hay veces es que yo soy lo curioso no güey usted es el dignoso el que se acuesta con una con otra con otra con otra con otra con otra el dignoso es el que a cualquiera ay está de buena está de buena sí está de buena pero no está buena la economía culero es el que se acuesta es el que se acuesta ese es el finche problema que aquí te vuelves de la vez y no te gusta la realidad no le hagas de cuenta que te sacan una pinche foto como la del metro sin retoque a poco entonces de alguna manera aquí empiezan a entender el significado de la vida amarás a tu prójimo como a ti mismo dice el capítulo el capítulo este una visión para ti pregúntate cada mañana que podrás hacer por el alcohólico que aún se encuentra sufriendo más es importante que si tu yo interno también grandes cosas podrás ofrecer pero piensa a lo que nos lleva tengo que volver a leer pregúntate cada mañana que podrás hacer por el alcohólico que aún se encuentra sufriendo no estás diciendo pregúntate mañana cada mañana que pinche de cosa vas a hacer o a quien te vas a madrar pero a quien chica le interesa el mensaje a quien a nadie hay tres pinches locos vacíos hay tres pinches muertos ahí y el cafetero en lugar de tener una pinche jara de estar con una pala a ver a quien le interesa primero por eso los locos están vacíos y eso es por la apatía de mucha gente de años no ya no cambia la obra sabe su pinche madre bueno que has hecho bueno a su pinche madre pero a ver no hay pelo tú sigue viendo tus novelas güey sigue aquí vamos a esperar a tus hijos y a tus nietos cabrón y aquí están en mi grupo ahí tenemos a los de otros grupos nos traen a sus nietos y a sus hijos yo no mami si aquí con pedos nos con todo recuperar qué puto oye ya si ustedes son todas las dependencias güey si no somos del pueblo israelí pero no es peor con todo eso podemos y esto de alguna manera es es eso que a mí me ha dado doblea estar aquí en chinga aquí está el toto y están varios de mis amigos está Panchito que es servidor gran servidor que hemos ido a los sabios psiquiátricos manicomios hospitales cárceles repulsorios órale en chinga caminando y meando para no hacer diarco o sea en doblea hay dos clases de líderes el que anda ha hecho vuestra madre y el concede que se quede en su grupo ahí no se vayan a chingar a mí de a poco ya me dijeron oye padrino dejamos abierto el grupo bueno que pinche miedo hay nada más imagínense que se hubieran chingado los dos de paz qué noca de madre se pone si ni nosotros le entendíamos ahora no se entonces de alguna forma doblea es otra cosa yo cuando llegué me dijeron no no yo cuando llegué era un pinche jatorreste grupo había había bonitas pinche repuestas te veas subía me acuerdo subía el toluco era duro el grupo ese subía el toluco y decía a mí a mí ninguna pinche tradición me prohíbe que me suba la segunda y de repente venía a lo ver y decía a mí ninguna tradición me prohíbe que te rompa tu puta madre los alcohólicos quieren oír sangre vean ustedes en las carteleras ponen un pinche loco y que chicas abomadas que me cojé a 50 y a 25 y todos joder mames joder mames y te dicen me va a pasar el mensaje piche puta por día ¿por qué? porque de alguna manera el alcohólico quiere entretenimiento no quiere tratamiento de esta enfermedad por eso el capítulo 11 dice abandónese a Dios a como le entiende admitan de un amigo sus frajezas limpie los escombros de su pasado ya me estoy chingando ay es que mi mamá me hizo pendejo no su mamá nada más copió el pendejo y era usted una visión para ti yo si le estaba la culpa a mi mamá y a las circunstancias yo hubiera quedado enano mental ay es que mi mamá se fue mi papá no me atendió y ahorita ya gracias a la tecnología y a lo que están descubriendo ya todos los alcohólicos se amparan llegan a la tribuna con una cara de fendero compañeros yo fui un niño y ahorita ¿cómo andas? ando con una depresión vincuadora ¿ya le pones apodo a tu pendejismo? pero de alguna manera esto a mi me ha transformado ya le soy eso de que dice ahí abandónese a Dios Dios es el único que va a hacer algo con nosotros es el único aunque lo quieras creer o no lo quieras creer solamente Dios es el que va a hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos dice admite ante un amigo tus fraquezas por eso ese es el lugar ideal dice una canción si yo encontrara un alma como la mía ¿qué le cosas no le contaría cabrón? porque gracias a Dios encontramos a puro cabrón que pensamos pendejada en medio puras pendejadas pienso pensé yo pienso puras pendejadas y me decía pues ¿qué puede pensar un pendejo? si no mami yo no tengo una pregunta güey no que me agrega obviamente uno es sensible entonces de alguna forma dice a mí las fraquezas si quieren chillar chillen en nuestro grupo chillen y les digo no le den papel así porque nada más le das papel y el ego dice ya cuállate otra emoción de ese rollo pues se le acaba el niño pero de alguna manera dice limpie los escombros de su pasado bueno eso ya lo dice no pinche tocayo tú te metes en el trapiche mete tres días y me cae de madre que no hablas bonito de los tortetas güey no mañana me voy con el aguatulbo o sea ya el lunes ya viene bien pero de alguna manera eso es yo ya ya que pasó mi infancia ya no hay pedo que mi mamá ya pobre de mi jefa aquí todavía hay güey no mi mamá está despichamada pues me ando en drogaditos ¿por qué te drogas siempre por tu casa? ¿por qué no te vas por allá que te caje tu puta madre y a ver si te ven? ¿eh? sí, sí me dan cuenta que los drogaditos siempre se impedan o se drogan ahí para que ahí vaya la mamá a vender ¿por qué no te vas por el bebé? porque el bebé me muere no hay que anexar a ese pendejo y a usted también este por alcohólico y usted por pendejo ay que mi papá se ve ya mi pedo ya que crecí a los güey mi pedo que yo no tuve zapatos mi pedo que no tuve para comprarme ropa ahorita ya tiene güey me dice esto estoy oye se te ve bonito el pantalón abuelo antes me regalaban pura piña ropa y me decían este pantalón es mío no es mío lo chicas a tu puta madre no se te movía el piso y yo de alguna manera ahora ahora cuando voy a allá al pendejar voy con el tema los ricos también lloran la culpa de irme de tránsito de corbata hueco ya la décima promesa no le tendremos miedo a la gente ni a la inseguridad económica que allá hay licenciados ni pedo que hay abogados también que ellos que el inciso ve y que el artículo 126 chingas a tu madre el capítulo 5 dice que chingas a tu madre ¿qué? ya te dan pa' todo ¿qué? no nadie te va tú sonido tú eres el que te apendeja solo y esa aplicación la tenía yo desde niño desde niño nada más de ser el licenciado y con su corbata chingas me reposí chapado me reposí chapado me reposí chapado que el abogado que el doctor con su bata blanca ahora chingas más del doctor el piche licenciado y el abogado y de todo chingas pues a ni modo que traigan cuatro hombros los culeros ¿no? no, no, no uno es uno y aquí en dobla te enseñan a eso a tener una piche seguridad de decir yo soy yo y pararte ante cualquier güey yo fui a decir y cuando me estaba separado de la mamá de mi hija y el piche el piche licenciado y es usted y usted por piche desobligado cambia ese hijo de su piche más tiempo con su corbata ahorita tengo voz por la mía de alguna manera esto es lo que me ha dado doblea pinche timorazo acomplejado con miseradote con mi cara de güey es pobre de mí nadie me quiere nadie me comprende tiene las mamás porque ya tienes 40 años así güey y para ti acaban de chicar 20 en doblea y luego ¿por qué no traes aislados? por veras puta cajas que traes pues aquí ahora yo no tuve mamá no tuve papá no tuve nada 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 una pincha accesoria chiquita y de 4x4 no había agua no había luz por eso nada crece en la oscuridad ahora ya la señorita se pone al pedo me compran mi plancha de vapor pero mi abuela tenía una pinche plancha negra que la ponía de carbón y rápido antes de que ya estaba estaba acondicionada la casa estaba tomada había cocina integral el pinche bracero estaba pegado a la pared estaba sinica por allá y yo me dormí en un petante por eso venía tocando fondos desde niño y después mi abuela compró un pinche colchón de ahí salió el tema lo resorso justo con el pinche colchón con el pinche colchón con el pinche colchón y como hasta la fecha hasta la fecha hasta la fecha mira esos 20 de mi puta casa pero ya ni modo que te metan al bien de mi mamá así como es la pinche realidad usted vivió aquí yo vi aquí vi a la escuela aquí por la parte de mi mamá ahí me pegaba con las maestras nos gustaba que me acariciaran y eso era una pinche vida mi mamá mi papá no había ni luz no había ni madre mi abuela que pinche licuadora era un bolcajete un pinche metate pero mi abuela era tan veta que hasta hacía licuados en el metate y bueno que estaba bien si ya que todo era bonito dice nada más todos hoy va uno el 5 de enero ve a los compañeros con su hijo de dos meses ¿dónde vas? voy por los reyes de mi hijo ¿qué le van a traer? un play si nunca vas a tomar los de preyes para ti güey tu hijo con una sonaja se apendeja ¿cuáles fueron nuestros juegos? canicas rayuelas rojo valero tacón o sea rindes de madera jugábamos en las pichas calles carreterita él estaba jugando a la puta pinche así bonitos no no clora con brazuna es puro putazos jajaja yo he dicho a mi hijo ya no mames quita esa puta madre no mames las mamás no se crean que ustedes lo están educando mal es que esas madres los trastornan a huevo los medios de comunicación trastornan a la gente pues nada más vean nada más vean gracias a Dios ahorita no están viendo novelas la señora se frustra dicen ay, como no está mi marido igual que ese güey mamá, ese güey es actor es tuyo también pero es dobleazo entonces de alguna forma los pinches medios de comunicación los absorben y compren y compren, y compren, y compren y su jodido y les dicen, mi grupo, no hablas y luego te llegas a padrinar con Dorica bonito pinche potorrer entonces aquí dice ya no se la mente por su pasado limpie los escombros de su pasado viva su pinche realidad como le tocó vivir no le esconda su pinche pobreza sus complejos, sus miedos llegue a doblar trabaje en miedos tristezas, angustias, depresiones ansiedades, terror pánico, zozobra libérese ya libérese toda la vida ha traído aquí toda la pinche enfermedad con años y no quiere hablar de lo que le está pasando ahorita y menos del ayer ¿a poco no? ¿desde niños? ¿teníamos ganas de llorar? y le decían ¡cállese! usted no es mujer es hombre y hasta su dobleada y quiere chillar y te dice le digo ¡cállate con el cudo! ¡vas para jerarca! ¿no pique a tu madre que chillar cuando se pueda? bueno claro siempre chillamos para afuera porque para adentro porque para afuera ¿qué tal si nos ven? yo le digo al alfólico ¡sale! ahí se catapita salió de la pinche los ojos para que no lo vean tan mal pero se vio un maicado no, no todo le puso y eso lo que le dije si hay un compañero no espero que se lo haga por el otro pues de alguna manera no le ha creado de ser todo si tú si tú te llegas a quedar aquí la persona que se levantó me cae que no van a olvidar este día yo lo olvido el día que me llevaron me cae de manera que llegué y me senté ahí no entendí ni mi madre y me dijo ¡venga ese mañana! ¿cómo entendió? y al otro día igual y al otro día igual pero dice yo me iba caminando desde el perrocaí de cintura hasta las alocalinas que está el grupo la bonita y me venía como a las doce de la noche caminando hola y pues que hasta paso me cago por ellos y no quiere pedir no, padre es que voy a ver a la selección hay que estar metido metido y metido la gran promesa es que dice venga se dará la mano con miles de nosotros y Dios nos va a bendecir y dé con largueza todo lo que se le ha dado a mí todo yo cuando llegué a doblea mi abuela más bien cuando llegaron por mí mi abuela estaba chillando van a llevar y me van a internar en doblea júntame todas mis ropas no me tenía una pinche pero ayer había un pantalón ¿qué más puede tener un pinche temporón que cuando estás con los temporón vengan a hacer regalo mi sueta mi chamata este es mi canario no es tu canario ni es tu hermano que puedes que traes una pinche soledad y quieres regalar para que no te quedes solo porque poder agarrar solo loco y sin parque a las dos tres de la mañana ¿cómo se me está entendiendo? dice el doctor te levantas con una pinche sed diabólica y haces un pinche temblosito y ves el reloj la una de la mañana es tuya tomado para que camines más rápido y ya llegas a los calientes yo me iba a ir a mi osquito ahí estaba la cueva y luego me iba aquí a los calientes cintura ahí donde ven los calientes o sea antes estaba barato era de a peso el aquejo yo tomé aquejos alcohol todo lo que apendejara me tomaba todo a mi no me gustaba la pinche navidad para nada yo el que la vivo digo a toda madre que engordo y que estás en doblear que hay gente que está viviendo procesos cabrones normal es que piensa que llegar a doblear yo cuando he llegado a doblear me dijeron si usted tiene todos problemas déjenos déjenos a nosotros si me chinga su mano se puede estar y me presta para la renta el otro güey me presta una lana y la voy a hacer amigo de él no a chingarle a chingarle y a chingarle me metí a trabajar allí en Kralger y me levantaba a las 5 de la mañana entrábamos a las 6.18 y ahora le chinga le chinga le chinga y yo soy un juegue que desde a los 6 7 años ando trabajando y ahorita trabajo me encanta mi pinche trabajo aunque luego no hay ni madre pero me encanta ya ven que esa pinche crisis nos ha puesto con este la madre sube el dólar y bata tu ánimo te faltan los pasos los pesos y se te olvidan los pasos bata el dinero crece tu angustia decía la doctora con perro ¿saben quién hace bien el sexo? los ricos porque ellos no tienen problemas están haciendo el sexo y mi vida te amo y solo por hoy y presta pero el que está jodido de repente está en pleno de un crimen y presta presta y de repente chinga su madre mañana tengo que pagar para solo por hoy entonces de alguna manera hoy que tú llegas ya está tu cara cambió aunque tengas lentes así de spider man esto es lo que hace doblear le sacamos una pinche sonrisa hasta el más pinche recalcitrante que venga sí porque de ese trata doblear me dicen güey tú de todo te ríes es que yo antes de todo lloraba güey si te cortaba una vega ay me voy a cortar las vegas para primero me corta en tu juicio las que quieras pedo ni la que te trae pendejo y les he dicho aquí en este local pues para una relación nada más se necesitan dos un poeta y una pendejo ya ven que venimos calientes de afecto nada más nos dice mi vida te amo a mi lado a mi lado nadie sufre pero no hay pedo así yo me corté con una persona andas de la mano solada y ven a mi vida a mi lado nadie sufre todo todo oye que me siento mal tranquila vamos a chingar la relación de la serenidad yo soy de la serenidad pero no cuando no te llevas bien ya no hay una visión hay puras mentadas de madre no sé si aquí hay chines que le han dicho en su casa mira para que tú tus tradiciones y las conferencias de tu padrín se saquen a chingar a su sí 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 pero es para que chingues a tu madre ya soy libre incluso creo que Dios reencarló en mí voy a salvar a la humanidad si no te salvas ni tú güey que es normal y si te quieres ir de la casa vente dos días porque te sufro mucho y si te quieres cuidar casi estoy llamando porque en esta casa se hace lo que yo merece no, no, no un pinche agrastrado cruzado un pinche médico de amor quiere porque ya no merece serba de seguirme sufriendo pobre de mí qué pobre de ti una mujer bueno de las que están aquí no quiere un pinche mediocre que un drogadicto ni un pinche timorazo bueno nada más de la luz ya ven que ella tiene su programa yo ya la vez y yo al revés es que mi hermana fue a hacer su cuarto un poquito y luego se para ¿no? puta ¿cómo le obedece a mi cuñado lo que tú digas no puta hasta acá hay gordo un puto así mismo la señora dice magodoy la mujer va a amar a quien admira a un güey órale ¿cómo va? que llega no hay pedo haz para acá déjame chingar ese pedo pero si estás ahí tú diles y no he pasado del paso 6 no 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 por eso por eso hay tantos pinches timorazo en doblea yo levanto su pinche cara ay va a tener es que creo que no me conté con quien yo quería ah hola estás guapo de siempre es nada más hace una pinche pregunta tú andarías contigo mismo a ver cántate güey cántate di oye ¿quieres andar conmigo? mira soy de con ello medio pendejo a ver güey entonces yo ahora a veces entiendo lo que me decían los alcohólicos si usted se queda aquí va a ser el más importante y de alguna manera esa importancia la he llevado a la práctica yo soy gente que me gusta venir aquí al grupo este que quiero mucho este grupo lo quiero mucho cada que paso por ahí por Perú me dicen aquí naciste a huevo ese es mi grupo ahí nací hoy que le digo al gallo hazme esa barroja si quieres lo del grupo tú vas tú vas tíroca dice no que este era el bueno dice este era el bueno porque el colorado es un hijo de su chica grande así es el vuelo es el grupo pero el general es un hijo de repente es como la canción del caballo viejo que no tiene horario ni que tiene para entrar te atrapa te deshace en un segundo yo he vivido las depresiones que muchos de los que están aquí han vivido que me siento triste irritable autodevaluado culpable de sentidos y de esperanza yo he vivido todas esas y que creo luego las llego a vivir y eso son cosas que me gusta compartirlas porque luego los oradores venimos a vender ideas que en mi vida las vendía no se si les ha pasado una pinche cuadra se va riendo y otra ya quiere llorar hoy es una canción puta me hubiera casado con aquella no mames pues ya tiene setenta años o qué es oye ya tan viejo pequeño yo ahora le agradezco a Dios toda mi vida toda mi vida en doblea me hubiera pasado a puro pedo cabrón que he tenido también pedos normales igual que ustedes luego cuando adelantan las separaciones me quedé con mi hija luego para acabar de explicar me quedo con mi hija y qué creen a mi hija la padrina su mamá no sé si han vivido eso hijo de un hijo yo ando y más que su mamá está resentida bueno yo no tengo la culpa le digo ya no me culpen ya no chingues yo te tuve desde kinder primaria secundaria te casé te casas con un güey que yo ni quería bueno pues tú si lo querías y ahora resulta que el pendejo soy yo o sea yo a mi hija la llevé al kinder les he dicho no hablar mi hija parecía la mamá de especie infantil nosotros los pobres estaba así y les digo denme a mi hija yo la hago caminar y la hago hablar y con la pinche madre y en tercer año mi hija estaba tocando el pinche tambor con su pinche gorrote y con sus calores y cada que lloraba cada que me pegaba mi hija yo lloraba decía no mames después de que no caminaba ni hablaba ahora estaba así y me decían ¿y cuáles son las mieles de doblar estas pendejo? tú estás esperando que estén unas abejas y que nos caguen juntos no disfrutas eso lloras lloras chingas que hace calor mi pelo compras un estéfalo que llueve compras un pinche paraguas así a ver impúntate wey y que deje de llorar así le decía yo a la pancha oye ¿por qué llueve? es que Dios derrama todas sus lágrimas por tanto pecado que cometemos ¿quién sabe de eso? yo la había cagado y cayó un pinche aguacerazo y yo lo confío no, no, no si el alcohólico tiene una pinche mente pero repartación sabe yo desde niño vengo madriaco se los he dicho aquí yo soy alcohólico desde que empecé a pensar y borracho desde que empecé a beber desde a los 6-7 años yo traigo depresión no veo a mi mamá no veo a mi papá crezco con miedo y es repetitivo lo que les voy a hacer llegas a la pinche después de ir a la maestra y dice ¿y dónde está el océano Atlántico? chinga su madre está el océano Atlántico ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi papá? mi abuela me decía ya no te orines se le escuchó que a usted ya no diga tantas mamadas también a puro pinche miedo me trae que el mundo se va a acabar en el año 2000 que es la madre y yo tengo una pinche mente prostituta que se va con cualquier pensamiento me decía ¿para qué vas a estudiar? ¿para qué si ya vas a chingar a su madre? cuando fui por Azcapotzal que me dice no sabes cuál es la profecía del fin del mundo hay una rana ahí en la pared no fue la profecía que cuando esa pinche rana llegue hasta la cúpula ahí se acaba el mundo y yo decía no mames voy a venir cada tres meses y dices que a mí es la gran verdad quien piensa en la muerte no vive yo les he dicho yo tengo una pinche mente catastrófica que el día que me entierren va a decir este buey se murió un chingo de veces y nada más lo enterraron una vez cualquier puteta ya va a morir no yo no quiero chingadena yo le decía padrino padrino si yo ya me voy a morir me decía usted se va a morir hasta que pague todo lo que debe para ver otros treinta años de vida hasta que acabe si ahorita traes un problema no hay bronca ya es económico el pinche pedo que tengas si hoy le dices a Dios que te ayude a resolverlo él lo va a resolver no tú decía el pastor ¿por qué no metes a Dios en tus decisiones? yo les decía los hombres de fe cuando están diciendo ya viene nuestro Padre Jesucristo ya se acerca al fin ahí viene nuestro Señor Salvador Jesucristo pero son los que tienen fe los que han antojeles yo me trajo otros quince años no me trajo no me trajo no me trajo penita para mi amante bueno hasta Dios te estorba güey todos creen en Dios hasta lo rateo Dios mío dame cáncer desvane 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 en el mar de todos los que no se desvane y más en el suvane no ya ya dura y luego hacen tanta fin que locura pero luego van a San Hipólito y ya Dios se le ocurre para que nos perdonen y ya les echa Guadelite ya está salvo no salvo ni que la chugada está igual que los cuartos quito paso no que nada se pone así la mano él salvo no mami no fui lavadraso no pero güey no yo le digo ya no engañen a tanta gente luego van a ir desde el cuarto quinto paso a ver ya no mami ya no engañen a tanta gente voy voy al simposio allá y le digo miren va a bajar va a venir un güey va a decir vean cómo va bajando el espíritu salvo vean cómo va bajando el espíritu salvo no se crean güey es el esmo sí o sea y no estoy contra ellos está bien lo que hagan que griten que chiquen que saquen demonios no hay pedo pero nosotros los que estamos aquí grita chilla berrea haz algo cabrón levántate chilla ¿a poco no lo creemos el pinche y anda aquí y súbese la tibona y un poco es un poquito ¿pero qué creen mañana les vamos de creer no hay güey afloje afloje por eso en el ojo aflojamos chilla güey oye es que tengo ganas de metar la madre de mamá pues miéntesela para que eso llegue y usted le abrace ahorita pero si se lleva toda la puta enfermedad y luego llega allá y toca el pinche miedo oye no me das chance de entrar aquí pásale pásale para que se están historiando no mames luego uno trae unas pinches depresiones bonitas cabrón bonitas no sé no sé de qué hay gente depresiva no solo toma hay que chingarse con esa madre dice dice mi sonido la depresión es la enfermedad de nuestra era y luego dice Lolita yara la depresión es una enfermedad que ya abarco a muchos mexicanos ya en la tele ya no nada más sacan el talai ya sacaron otros artículos para depresión y nada más falta mandarte un correo a Lolita y decirle oiga y por qué el micrófono todos están bien ningún suje entonces no para toda madre aunque mi hija ya me mandó a chingar a mi madre no güey que está tocando el fondo eres a tu vieja le está levantando el fondo güey vamos para arriba yo les decía que en este en este artículo yo me siento más que satisfecho he tenido que ir a levantar ir al hospital ir a el llamados ir a recorio sala ir de alguna manera a ver a mucha gente que sí está mandeada y yo no soy como los demás pero tengo más de 30 años en los hospitales he visto estás en barbuena y de repente estás pasando el mensaje en barro y llegas a los semanas y ¿dónde estaba? aquí ya se murió y luego pasas otra cama y hay una pinche salen allá todo es feliz ya valió madre y luego llegas con otro güey con los salen a parar por aquí por acá y dices mira venimos en doble ahí yo no soy el padre como para botar unos contados como y me decía si ya no quiero ir a doble porque mi mamá me metió a un pinche tronco fuera de cielo y estaba la señora y mire señora tengo usted esta es una dirección de arano vaya usted sálvese porque este pendejo no quiere y todavía le dije mira y tú no te preocupes si quieres seguirle así nada más te voy a hacer una pregunta te llevó tu mamá a un grupo fuera de serie a poco no los desmadres hiciste también estaba fuera de serie no planeta si yo bueno me dejó esta tarjetita de esta cama me dijo la trabajadora social que ya se iba a morir usted a ver ven 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 ahí le van los mutazos y cuando un alcohólico agarra a otro órale como va dice el hay que meternos en crisis antes y después de dobleanja porque si al alcohólico lo apapaya ay pobre de si que ven muy pendejo a razo se recupera solo por hoy no dice bill w cuando alguien anda depresivo las diferencias afectosas no se empanada bill dice hay veces que matamos a la gente con bondad si a ver si un güey anda depresivo levántese así yo levanté un güey y carré oye no mames ya son las once y media y estás tirando güey y en la noche vas a llegar al grupo a hablar de acción no mames ya ven que uno le halla y yo estando depresivo y mi padrino me cae que se atina yo soy una persona depresiva yo sí soy una persona hay que chingada porque me amaste el pues no mames no hable cualquier hermosita oye oye así soy el otro día que tembló venía yo con mi corregidora y de repente me dice mira está delgado tranquila tranquila no te tranquila dice papá ya está más duro tranquila dice si el que estás amarillo eres no vale ya le traspasé toda mi novedad esa pendeja cuál güey mejor acepta que eres puto y culón cuál pinche sobredad cuál pongo mi vida y voluntad cuidado de Dios no si yo tuviera mi vida y voluntad cuidado de Dios no tuviera de putón de 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 dudoso de miedoso de temeroso porque hay un Dios que nos cuida y sabes que él dice el que cree en mí es su interno correrá al río de agua viva es más si mueres bueno otra vez vivirás para siempre conmigo pero una cosa es el saber de Dios y otra cosa es el sabor de Dios una cosa es la fe no es que creas en Dios la verdadera fe es que le creas a Dios ese es el pedo si es que abrió el mar rojo ahora tú güey que ni tu libro abres lo trae cuatro lo trae aquí cae toda la puta enfermedad porque si estás así ay para el es que no hay trascendido nunca vas a trascender pide a Dios que te ayude incate cabrón yo con 39 años le digo padre mío ayúdame a luchar porque yo no sé ni contra quién lucho pero si supieras qué gotas de madre me pone que de repente vas que alegría va María y te entra un pinche mierda chingaz que a tu mano otra madre hay veces que sientes que quieres mandar a chingar a su madre a todos hay veces que quieres que te abracen todos no, no, yo digo tú tienes más por eso pero nadie habla de eso todo no, es que yo ya encontré ¿qué encontraste? tiene puta cara atrás y eso es lo que de alguna manera la gente no, no entiende entiende que practiquemos el paso dos y tres y eso lo dice el paso tres el éxito del programa se basa en la sinceridad y formalidad que tengamos todos y cada uno de nosotros en poner nuestra vida y voluntad a cuidado de Dios el éxito del programa el éxito del programa se basa en la sinceridad y formalidad que tengamos en poner nuestra vida en la sinceridad en la sinceridad pero no es fácil por lo que dice cabe decir que el alcohólico tiene un sentimiento narcisista lleno de omnipotencia con grandes sentimientos de grandiosidad una individualidad desafiante que interiormente el alcohólico no quiere ser dominado por Dios ni por el hombre ni hace como las cosas yo le digo a Dios ayúdame a creer más en ti que en mí yo de cualquier pinche cosita la cago ayúdame porque yo soy débil del espíritu limpia el mejor dice Dios nos regala lo mejor cabrón dice en un libro bueno padre mío limpia mi corazón dame un espíritu firme y recto para que pueda soportar la adversidad ayúdame a tener gozo y alegría en mi vida o sea pinches cosas profundas imagínate que te diera gozo y alegría gozo que te dé tranquilidad pero tú qué pinche tranquilidad no quieres dinero vieja solo quieres menos a Dios cabrón le digo en el tercer paso como que Dios dice ven hijo ya te llevo yo cargando ahí va ahí va y de repente el arcoico ve a una vieja bien buena y grita ¡baja! ¡ayúdame! mi caro mi cero mi mamá salá mi cero culero mira sí dice paca me quedes aquí bueno hay ¿a dónde ir? y el arcoico te saluda y pendejo como yo déjame vivirla váyanse a los dedos luego se va con su padrino luego se va el grupo y qué creyó y va a regresar conmigo otra vez por eso les decía que cuando nos lleve la chingada a todos no hay más eso sí se los aseguro pero los primeros en entrar van a ser los de 24 horas van a ir pateando a los alejados ¡ay! una puta madre ponganse y vamos a hacer ¡ay! en medio vamos a ir los de hoy y media un chingo de intelecto pero así no nos pendejos todos y para amenizar la pieza atrás vienen los de cuarto y quinto paso con el padrino ya chingamos a nuestra madre y con la causa solo con pero eso de alguna manera hoy miren el compañero que hoy vino está listo y los que tienen 15 años van a ir de su piel van a ir de su piel yo no tengo la culpa que sé mucho bueno yo estoy leyendo cosas en el hotel ¿es cierto? otra vez me pensé en buca yo he tenido que leer y comprar a ver qué puedo dónde encuentro pero a uno le dicen póntale es que me duele me he parado compro un libro ay padre no me pongo este otra cosa no me pongan ya ven que yo le decía el compañero es que yo desde niño era bien huevón miren allá podía retrobar pero si de prueba aquí se pega y se lo llevó su chingada madre así que mejor quédense sea obediente y usted yo no creí tener 39 años aquí en su doble y frustrado no estoy me cae que no allá conoce a mi hermana toda mi familia me quiere un chingero todos todos mi sobrinito que tiene tres años el otro día que fue temblor mi hermana vive ahí en el Ecra aquí a los cuadros estuvo el temblor y entonces faltamos ahí yo vivo aquí en Guatinerera y el niño de tres años nos vio armar a mi hermana a mi muñazo a mi sobrina y a mi otro sobrino con tres años le dijo vámonos a la casa de mi tío Carlos ahí sí está Diosito no sé si porque yo que tengo mucha fe o porque cree que yo soy Diosito ya viste el alcohólico luego se siente Dios se sienta coordinadas y compañeros si hubo errores fueron de Dios hubo acierto fueron míos y yo le agradezco a un Dios como yo mismo me contigo entonces así adiós hoy hoy pídele hoy 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 llega a tu casa híjate pero primero en el baño porque si te ven hincado en la sala va así ya chinguazo mi jodemo de rodillas tráigan a su padrino y este culero hay que le exhala entonces en Dios está todo abandónese a Dios dile a Dios no puedo no puedo quien te va a gritar ya lo sé hijo ya lo sé dice admita su fraqueza vaya con su padrino chille 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 abre lo que no lo que ha callado tantas veces limpia los descombros de su pasado ay que mi vieja se fue déjala voy ya venció ya ay con él ya no sé chingar con la madre chile ay es que ya tengo 15 años con él pero está loco el hijo de la está más loca tú por estar con él hasta que uno sea pendejado pero con otro tan siquiera traigabas experiencia fue una yo vengo a estar durmiendo con el enemigo y eso a mí me pasó yo vengo es que estás con tu pareja y de repente entra el complejo de Lofita D'Alessio te avientes y se lo siento mi amor así que no siento nada hacerlo contigo sin ninguna y el liderazgo se cayó pero va a ser increíble que eso es lo que dices tú pero con todas el acuerdo se debe de volver interesante debe de tener una pinche personalidad nueva nada que soy infinita eh 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 mi madre a ver venga 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 ay es que estoy con mi esposo no voy a bailar con él que tenga con usted porque eso es lo que necesitan no quiere un cabrón que le diga venga 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 para acá que vamos a dar fortaleza solo por hoy pero si llega un pinche timorato que aonde vamos a donde tú quieres que quieres de comer porque aquí si está el pub aonde vamos a pasear eh por un intercustante está como que las señoras quisieran decir mira vete con tu mamá y con el pinte niñote crecidote yo quiero que alguien me diga venga se le diga vámonos de volada al rollo pues no hay pedo digamos venía otro que tren a la vez si yo gracias a Dios mañana me voy a Guadalco si Dios me lo permite me llevo a mis viejos de quince años que tenía la ilusión de irse en avión ahora me voy y vamos gracias a Dios en dobleado he estado en Guatemala en Cuba si no han ido a Cuba y son pendejos no vayan se enamoró un recagado hay una pinche cubana me agarró y me dice Carlos Carlos eres diferente a los demás ya para finalizar dije chingas ya le dije que es el capítulo ¿qué dijo? ¿qué dijo? yo te sacame gracias a Dios mi mamá estaba ahí en oviembre fui a Las Vegas luego fui a Sacramento California fui a Ostra fui a Convo me retraté después de San Francisco que ya estaba junteando y un biche de poro chico que estaba tirado ahí y tú puedes hacer lo que quieras tienes un chingo de mi mamá pero ya no más hay una y esta te la va a hacer espero que a la gente que hoy nos visitó en este grupo seamos generosos con nuestra séptima porque nada más dicen vamos a rezar la oración de ahí nos vemos si le entráramos todos con un vellito se punta de una narita pero si eres de los que meten la mano a la bolsa y ya me lo haces cagar a la amiga ya se sumó la cosa entonces vamos a ser generosos con nuestra séptima porque el gesturero en el grupo en su casa lo demuestra y mienten la mano pero también el grupo tiene que saber con su casa ya me está diciendo pero aquí es más duro no 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 pero Pepe todo es inocente yo les agradezco mucho y les vamos a hacer el crédito con la séptima del grupo porque este trabajo cuesta entonces de alguna manera yo les agradezco y si tienes un problema hoy no te preocupes dice que mientras más grave es la jornada es más grande la paella y los problemas se hicieron no para que los ofernes sino para que pasen sobre de ellos y ya no le digas a Dios que tienes tus problemas digas tus problemas que tienes un gran Dios que Dios los va a ayudar de todos que Dios los bendiga y que tenga feliz gracias gracias aplausos 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 aplausos